Eres tan fugaz y descriptible como un acertijo que aún no logro comprender Eres ese mal que me condena, que me atrapa, me envenena Que me eleva el firmamento y luego me deja caer Eres tal etal como la daga que atraviesa mi pecho y rebana mi corazón Eres el dolor agonizante y la morfina que me alivia Que trastorna mi cabeza y deja en jaque en mi razón Pero sigo siendo un tipo normal De esos que en el mundo no vuelves a encontrar Pero sigo siendo un tipo normal De esos que en el mundo no vuelves a encontrar jamás ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y mientras me mantengo en equilibrio casi al borde del delirio del colapso existencial ¡Cumbia! Sigo envenenándome en recuerdos entre fotos y momentos que no volverán jamás Mirando tu foto te maldigo porque ya estoy aburrido de la perra a patear ¡Cumbia! Pero sigo siendo un tipo normal De esos que en el mundo no vuelves a encontrar jamás ¡Cumbia! 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 Gracias por ver el video